Acá estamos con Andrés Aciadín que va a mencionarnos, a ver, hay cifras acá, lo que hizo es tomar cómo está la economía argentina después de un año de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con tres números, devaluación, actividad y fuga de capitales. Sí, este mes se cumplió un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recordemos esa corrida que había empezado en mayo del año pasado cuando grupos financieros ligados al gobierno que hasta el momento lo apoyaban, de un día para el otro vendieron LEVAC e iniciaron una corrida que hasta el día de hoy continúa, porque simplemente lo que ha hecho el gobierno es ahora vender reservas ante la corrida que adquirió un máximo el último mes de fuga de capitales. Bueno, ¿cómo le fue a la economía en ese año con el FMI? Bastante mal por lo que veo. Bastante mal por lo que vemos. Ese acuerdo que supuestamente era la salvación para los argentinos, un respaldo internacional, una demostración de confianza que iba a revertir la crisis y iba a dar seguridad, los números muestran otra cosa. Si empezás por el primero marca, digamos, que el resto no podía fallar, digamos, así decir. 75% de evaluación es tremendo en un año. El gobierno acude al FMI en el marco de una corrida con temor que el dólar se le escape. ¿Sirvió el acuerdo para frenar el dólar? No. No. 75% de devaluación en un año de acuerdo con el FMI. ¿A dónde va cuando sube el dólar? Principalmente a los precios. Cada vez que sube el dólar, sube los precios. Por eso la inflación llegó a adquirir, en el marco de un acuerdo con el FMI, un récord, estamos en una inflación del 57%. Perdóname, que todavía entonces tiene un resto, ¿no? Todavía para los precios para subir, digo, por un efecto arrastre. Sí, sí, todavía está muy alta. Nosotros estamos viendo niveles que está parándose en un 3% mensual. Son inflaciones todavía arriba del 50% que se mantiene cuando el gobierno está bajando el dólar vendiendo reservas, ¿no? Ese, digamos lo que vamos a decir, bueno, cada vez que sube el dólar, suben los precios que no sube, el bolsillo de la gente, menos poder de consumo, empiezan a caer las ventas, empieza a caer la producción, y ahí nos encontramos con el segundo indicador. Desde que se firmó el acuerdo con el FMI, el promedio de caída de la actividad de cada mes, comparado con el año anterior, 4,9%, casi 5 puntos de caída de actividad el promedio mensual. Meses mayores, casi bordeando 8 puntos de caída, meses más livianos como el último dato de abril, que era 1,9%, pero frente a niveles muy bajos del año pasado. O sea, no es que la economía empiece a subir, sino que está frenando o amortiguando la velocidad a la que cae, ¿no? No estamos revirtiendo esa tendencia. Y la otra es, ¿en qué se usó la plata del FMI? Sabemos que el dólar no lo pudieron parar, que la actividad se derrumbó. Entonces, ¿dónde fueron a parar los dólares? ¿No? Nos endeudamos todos los argentinos, 57 mil millones, ya entran 39 mil millones de dólares. ¿Dónde están esos dólares del FMI? Se pregunta la gente, ¿dónde están? Que yo no los veo, a mí no me llegó ninguno. No, no, están afuera, los fugaron. La fuga de capitales, 32 mil 483 millones. Esto incluye grandes operaciones también a través de la bolsa, títulos de valores, digamos distintos mecanismos de fuga. Estamos hablando que se fugó casi el 80% de la plata que entró del FMI. O sea que los argentinos nos vamos a encontrar el día de mañana, con una deuda a pagar. Y la plata esa nunca pisó en nuestra tierra, sino que hizo una puerta giratoria y va a estar en cuenta de grupos económicos locales en el exterior. Los argentinos tenemos la deuda, los grupos económicos tienen la plata afuera, y para eso sirvió el acuerdo con el FMI. Para que un conjunto de grupos de empresarios y sectores de alto ingreso tengan dólares para llevarse al exterior y no para beneficio de ninguno de nosotros, para la producción, para sostener la actividad. Andrés, gracias, es un placer. Muchas gracias a vos.